Buenas mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros que me podéis ver en películas como yo... No, estoy haciendo la voz de Troy McClure, ¿no? De los Simpsons, me encanta. ¿Me podréis ver películas como...? Siempre me hizo muchas gracias el personaje. Bueno, antes de comenzar, como siempre, recordaros que tendréis arriba del todo el link a mis directos. Si pinchas ahí, desde a seguir, os avisarán con un correo electrónico cuando esté en vivo. Así que os espero por aquí y venís directamente. También hacemos directos siempre que termine el partido de Atlético de Marquí, que esté disputándose, para comentar y puntuar, jugador por jugador, lo que ha sido el partido. Más abajo tendréis el link a mi Instagram. También está lo de Threads, que no lo he dicho, Threads, ¿no? Lo de hilos esto y tal, que ha sacado nuevo, que le estoy dando ahí, le voy a dar caña ahí, así que os espero por allí. Todo en la descripción es importante, darle a follow, que es totalmente gratuito. Y tendréis tres sobre dobles, 11... 11 digo yo, punto.sofutbol.com Camiseta de fútbol, retro, actuales, de la NBA, de todo. Si pedís, pedís siempre una talla más en las de fútbol, por lo menos. Con el código CETOS harán descuento y son de muy buena calidad. Llegar, llegan aunque tarda un poquito y son, pero que muy, muy top. Y también 11zapatos.com, que ya vamos a dejar de patrocinar porque no está funcionando y es una putada porque son increíbles las zapatillas. Pero bueno, si pedís ahí, pues pedís siempre vuestra talla. No hay medios números, así que siempre una tallita más. O sea, 42 y medio, 43, 43 y medio, 44 y así. Y nada, yo creo que hasta aquí ya todo bien. Seguidme en Instagram, seguidme en la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre. Y nos vemos. Bueno, vamos a comentar este partido del Atlético de... O sea, este partido, perdón, este cruce, ¿no? Estos cruces, mejor dicho, porque este es el vídeo en general de 16avos de final de la Champions. Para ello, vamos a irnos aquí para... Vengámonos. Ahí estamos, ¿vale? Este es el, bueno, pues el global de las eliminatorias. Y voy a comentarlas rapidísimamente, dando pues un porcentaje en cada una de ellas. A ver, Porto Arsenal. Yo creo que es una eliminatoria más complicada de lo que la gente se piensa. A ver, a priori es muy favorito el Arsenal. El Arsenal, hay que decir que... No sé si creo que va líder de la Premier, ¿verdad? A ver, clasificación, Premier, Role. Ya sabéis que el Arsenal está actualmente... Sí, va líder de la Premier, un punto por encima del Liverpool. Y del Aston Villa. El Aston Villa es el de Emery. ¿Emery va tercero? ¿El del Dibu Martínez? Sí, no. ¿Va tercero de Emery? Por encima del gran, todo poderoso Pop. Increíble, tío. Increíble, ¿eh? Por encima de Pop. ¿Cómo puede ir por encima de Pop? No me lo puedo creer, tío. Impresionante. Bueno, pues ahí está, ¿vale? El Arsenal actualmente va líder. Y bueno, ¿qué digo yo? Yo creo, sinceramente, que el Arsenal de Arteta, tío. Cómo me gustaba Arteta cuando jugaba al fútbol, ¿eh? En la Real me encantaba, tío. Bueno. Os imagináis que no hubiera estado en la Real Sociedad y hubiera metido la pata, ¿eh? Bueno, venga, ya en serio. ¿Cómo os digo esto? Yo creo que va a pasar el Arsenal, pero yo he visto esta mañana gente dando un 80% al Arsenal. Yo no le voy a dar un 80% al Arsenal. Le voy a dar... Voy a darle... Voy a darle un 65-35 para el Arsenal. 65-35 para el Arsenal. O sea, creo que el Porto va a tener chances. Porque creo que el Porto es el típico equipo súper odioso. El Porto me recuerda al Atlético de Madrid de 2012, ¿sabes? Que es difícil que gane un título. Pero que brega mucho. Es muy pesado. Es el típico equipo jodido de ganar. Y cansón. De estos que te saca de quicio. Entonces... Y el Arsenal siempre también ha sido un poco pecho frío en muchas ocasiones. Como está diciendo ahí bien Vítor. Le voy a dar un 65-35 a favor del Arsenal. O en este caso, como están puestos en ese orden. En Porto-Arsenal voy a darle un 35-65, ¿vale? Para el Arsenal. Vamos con el Barcelona. Bueno, Napoli. Napoli-Barcelona. Yo creo que aquí puede haber campanazo, ¿eh? Yo creo que esta eliminatoria puede ser complicada para el Barça, ¿eh? Hay que ver cómo llegan los equipos en... En febrero. ¿Vale? Pero... Yo creo que... Yo creo que el Barça va a pasar. Pero no me extrañaría que el Napoli ganara, ¿eh? La eliminatoria. Hay que ver cómo llegan. El Barça ahora mismo está flojo, ¿vale? Pese a que nos ganó a nosotros. El Barça está flojete, ¿eh? También es verdad que, bueno... Pueden recuperar... Gentecilla y tal, ¿no? Que hayan estado, pues, en plan... Tocados. O que hayan vuelto pero todavía no estén... En buen estado de forma y demás. Y luego, pues, el Barça cuando... Yo creo que cuando junta a los jugadores buenos que tiene... El equipo juega bien, tío. O sea, contra nosotros lo hicieron bien. Bastante bien. También es verdad que Gundo, Ganfring y De Jong, Pedri... Poca broma de centro del campo, ¿eh? O sea, cuidado. Yo aquí le voy a dar... 45-55. 45-45 Napoli, 55% Barcelona. O sea, le voy a dar al Barça como favorito. Pero no le voy a dar como muy favorito. No lo... A día de hoy, no. Igual, en febrero, las cosas cambian mucho de aquí a febrero. Pero a día de hoy, no. Creo que el Napoli tiene un equipo... Coño, fue el año pasado campeón de la... De la liga italiana. Y yo creo que va a ser 45-55 a favor del Barça. Creo que va a pasar el Barça, pero creo que va a sufrir, ¿eh? Creo que va a sufrir, sinceramente. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Cuidado aquí, ¿eh? La Real es muy buen equipo. Es verdad que casi todos los años parece que va a ganar la liga y luego no la gana. Todos los años salga de la mejor Real Sociedad de la historia. Y no. Todos los años salga de Aguacil como si fuera Jesucristo. Y Simeone acaba quedando siempre por delante de él en la tabla clasificatoria. Pero la Real Sociedad es muy buen equipo. Muy, muy buen equipo. Y tampoco descartaría que se cargara al PSG. No lo descartaría. Pero para mí, sigue siendo favorito el Paris Saint-Germain. Primero porque yo creo que las cosas tienen que acabar funcionando porque Luis Enrique es buen entrenador. Y si no funcionan, puede venir otro entrenador. Y la plantilla que tiene el PSG... Tío, es una señora. O sea, al final, si te paras a mirar lo que tiene el PSG... Poca broma. O sea, tiene mil millones de euros de valor la plantilla. Tiene a Donnarumma, que es verdad que está de bajón, pero tiene a Donnarumma. Tiene también a Marquinhos, tiene a Lucas, tiene a Skriniar, tiene a Kimpembe, tiene a Nuno Mendes, tiene a Krafakimi, tiene a Mukiere, que también es muy bueno. Tiene a Ugarte, que a mí me gusta mucho desde hace tiempo. El Warren Zaire Emery este, que es un chaval que ha salido, que también dicen que es muy bueno. Vitinha, que es bastante buen jugador también. Fabián, que es buen jugador. Carlos Soler, que a mí me gusta mucho, aunque allí sé que no lo está haciendo muy allá. Tiene también a Kanginley, que a mí me gustaba mucho. Me jodió de hecho que no viniera. Me gustaba bastante para el Atlético de Madrid. Tiene a Kylian Mbappé, que es Jesucristo. Asensio, que yo creo que allí no lo debe estar haciendo muy allá. El de Mbélé, que también es muy buen jugador. Aunque yo sigo pensando que no está jugando al nivel que podría jugar él, de Mbélé. Para mí tiene muchísimo talento y es una bestia. Y además tiene cosas muy buenas, pero es verdad que la cabeza le puede y le revienta por dentro. Aquí Bradley Ibarcola, que no tengo ni idea de quién es, sinceramente. Pero tiene un valor de 30 millones de euros. Colomuani, que venía a hacer un temporadón de la hostia. Y creo que a Kangin lo está haciendo muy allá. Y luego tiene a Gonzalo Ramos, que venía a hacer también temporadas muy buenas en el Mexica. Y aquí no sé cómo estará, pero que es un muy buen jugador. Y luego a Hugo Equitique, que este chaval, yo me acuerdo que hubo hostias por él. Al final se lo acabó llevando el PSG. Y bueno, pues ahora parece ser que no está muy allá, pero es un tío que queda muy interesante. A ver, yo creo le voy a dar un 60-40. Un 60-40 al Paris Saint-Germain. Pero ese 40 es un 40. O sea, quiero decir, que no es en plan de que piense yo que no va a pasar ni de coña. ¿Sabes? Ni de puta coña la Real Sociedad. ¿Por qué no? O sea, el 60-40 es una animatoria igualada. Creo que el favorito es el PSG, pero cuidado con la Real Sociedad, ¿vale? PSG-2 en Borussia Dortmund. Yo creo que va a pasar a Borussia Dortmund. Me da un poco igual este cruce, la verdad. No sé. O sea, sin más. Creo que va a pasar a Borussia Dortmund. La verdad. O sea, le daría un 30-70 a Borussia Dortmund. Fácil. O incluso un 20-80. 20-80 mejor para la Borussia Dortmund. Copenhague-City, 5-95. O sea, creo que es imposible que el... O sea, el City, si llega mal, podría pechar a lo mejor contra el Messi. O podría pechar incluso a lo mejor con un Inter perfectamente. O con un Paris Saint-Germain y tal. Pero creo que con el Copenhague es imposible que peche. Sinceramente, por mucho que lo hagan mal y tal, le doy un 5% de posibilidades al Copenhague y un 95% de posibilidades al City. Que, por cierto, me he dado cuenta de que lo he hecho mal. Tenía que haber hecho de otra manera, pero bueno. El Inter-Atlético de Madrid lo voy a dejar para el final. Que ya he hecho un vídeo solo de esto, pero bueno. Esto lo dejo para el final. Lazio-Bayern, yo creo que un 15-85. 15% para Lazio, 85% para el Bayern. Yo creo que el Bayern es un equipo pepino de siempre de Europa. O sea, es un cañón. Es un equipo muy difícil de meterle mano. Y bueno, no sé en qué estado de forma estar ahora. El valor de plantilla es de 931 millones de euros. Es un valor muy alto. Tiene a Neuer, que es un porterazo, pese a que sea mayor. Tiene por aquí también a De Ligt, que es pepinísimo. Tiene a Pamecano, que es un peza central. Tiene a Kim Millae, que lo está haciendo bien por lo que estoy viendo. Y es muy bueno también. Tiene también a Alfonso Davies, que es una bestia. Guerreiro a mí me encanta. Me lo hubiera traído para el Atlético de Madrid de una. Tiene también por aquí al señor Mazda Raui. Tiene a Kimmich, que seguramente es de los mejores que tiene ahora mismo el Bayern de Múnich. Tiene a Goretzka. Tiene a Leimer, que lo he hecho esta temporada. Que venía a hacer unas temporadas muy buenas en el Eipzig. Tiene a Musiala, que es un fuera de serie. Tiene a Coman, que aunque está roto es muy bueno. Tiene a Leroy Sané, que es bastante bueno también. Navrid. Muller, que es un clásico. Yo siempre cuento con él. Tiene a Harry Kane, que es top. Muy top. Y luego tiene a Matistel, que yo no sé quién es este pibe. Pero vale 50 millones de euros con 18 años. ¿Quién es Matistel, hermano? Matistel. francés, delantero centro. Lo fichó por 20 millones del Rennes. ¿Y por qué vale 50 millones este pibe? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha marcado 3 goles y 2 asistencias? 20 partidos y 6 goles. 3 en Bundesliga, 2 en Champions. Y no en Copa de Alemania. No entiendo. Bueno, estoy en un equipazo al Bayern. Yo le doy 15% al Alaccio. 85% al Bayern. Y luego el Leipzig. Déjame ver cómo va el Leipzig, por favor. Clasificación Bundesliga. El Leipzig va tercero en la Bundesliga. A 7 puntos del Everkusen. Con un partido no igual. Y a 3 puntos del Bayern. Con un partido más que el Bayern. A ver. ¿Qué tiene el Leipzig? Me imagino que tendrá a Werner. Que siempre se quedó ahí estancadillo en ese equipo. Es una especie de Jaguaspas en versión alemana. Que cuando sale de su hábitat, pues no. Gulaxi, me imagino que será el titular. Deportería. Luqueva. Ah, Luqueva tenía muy buena pinta, tío. No sabía que le había vendido el Lyon al Leipzig. Castelo-Luqueva tiene muy buena pinta. Sikamán también dicen que... Simbakan, perdón. Dicen también que es bastante bueno. Bitsiabu. No tengo ni puta idea de quién es. Pero bueno, tiene muy buen valor de mercado. Orban. Clásico. Klosterman. Que todos los que jugamos a FIBA lo conocemos. David Laum. De la misma manera, todos los que jugamos a FIBA lo conocemos también. Henrich. Que este es un clásico también, lateral derecho. Swalget. No sé quién es. Eibual tampoco. Tengo ni puta idea. Aidera tampoco. Kam. Este es un clásico. De su momento es uno para el Atlético de Madrid, de hecho. Illaix Moriba. Dani Olmo. Muy bueno. Muy buen jugador. Dani Olmo. Me gusta mucho. Vaungarder. No tengo ni puta idea de quién es. Fabio Carballo. Hostia. Este lo ha traído del Liverpool. Este lo fichó el Liverpool como que fuera a ser la hostia. Gracias, Wager, hermano. ¿Cómo estás, tío? Lo fichó el Liverpool como que iba a ser la hostia. Y nada, ¿eh? Forsberg. Otro clásico. Xavi Simons. Ah, no sé que estaba Xavi Simons en el... En el Leipzig. No tiene mal... Y Openda. Bueno, no tiene mal equipo, ¿eh? Sesco. No tiene mal equipo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No tiene mal equipo, tío. Y Timo Werner. No tiene mal equipo el Leipzig, ¿eh? A ver. O sea, es obvio que de los equipos españoles seguramente el que más suerte ha tenido. Y sí, seguramente es el Madrid. El once de la pasada semana fue... Riasvich, Henrich, Simacan, Klosterman, Raum, Vaungarder, Slager, Haidara, Simons, Poulsen y Openda. Y en el banquillo Werner, Sesco, Forsberg, Carballo... Joder, está bien. No tiene mal equipo, ¿eh? No tiene mal equipo en absoluto, ¿eh? Para mí es peor el Nápoles que el Leipzig. Para mí no. Para mí no. Para mí el que mejor suerte ha tenido es el Madrid, sinceramente. A ver, yo aquí... Aquí veo un... 25-75, yo creo. Es muy favorito el Madrid, en mi opinión. 25% para el Leipzig y 75% para el Real Madrid. Es muy favorito para mí el Real Madrid, la verdad. De hecho... Veo más favorito al Madrid contra el Leipzig que el Arsenal contra el Porto, sí. Veo más favorito al Madrid contra el Leipzig que el Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad, sí. Veo más favorito al Real Madrid contra el Leipzig que el Borussia Dortmund contra el PSV, sí. Veo más favorito al Real Madrid contra el Leipzig que el City contra el Copenhague, no. Veo más favorito al Madrid contra el Leipzig que el Napoli contra el Barça, o sea, que el Barça contra el Napoli, sí. Veo más favorito al Real Madrid versus el Leipzig que el Bayern de Múnich versus Lazio, no. O sea, creo que los tres jueces más desigualados son, en este orden, el del City contra el Copenhague, luego el del Bayern de Múnich contra el Lazio y luego el del City, o sea, el del Real Madrid contra el Leipzig. De hecho, ¿cuánto le he dado? ¿La Lazio era 15.85? ¿Puede ser? No, aquí veo, yo, la Lazio la veo peor equipo que el Leipzig. Yo creo que aquí es un, voy a decir 20.80. 20% para el Leipzig, 80% para el Real Madrid, ¿vale? 20.80. Lo voy a decir así, 20.80, ¿vale? Y bueno, para terminar, como he comentado en el vídeo anterior, que ya he subido un vídeo hablando solo de lo que es el Atlético de Malgui, y no voy a ahondar mucho en esto, simplemente aquí voy a darle porcentaje, si queréis ver mi opinión completa, vais al vídeo del otro, si no lo habéis visto antes, que me imagino que lo habréis visto antes porque os interesa nada más el vídeo del Atlético de Malgui que de todos los equipos. En el Inter del Atlético de Malgui le doy un 45.55. Tengo fe en el Atlético de Malgui, creo que va a pasar, pero creo que le va a costar y creo que el Inter es un grandísimo equipo, lo hemos estado viendo. Tiene mayor valor de mercado la cantidad del Inter que el del Atlético de Malgui, actualmente va líder de la liga italiana, con el Agotaro Martínez y Marcos Lurán haciendo un temporadón, tiene jugadores súper interesantes como Di Marco, Bastoni, Varela, o sea, tiene un equipazo y están jugando bien y lo están haciendo muy bien, así que creo que ha tenido mala suerte el Atlético de Malgui con este cruz, al igual que la Real Sociedad con el suyo, al igual que el Barça con el suyo y el Margui creo que es el que ha salido. Para mí el Napoli es el mejor equipo y va a ser más equipo en febrero que el Leicester, su opinión personal. Creo que el que más lo tenía ha sido el Real Madrid, sinceramente. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así, suscribíos para el margen de Lido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos y bueno, suerte a todos los españoles. Pues, ¿sabéis qué? En verdad, esto que voy a decir seguramente me censuren por ello, pero vamos, no le doy suerte a ningún equipo español porque a los que están en Liza, la verdad que ninguno de los tres me cae bien, sinceramente. Así que si los eliminan no tengo ningún problema. No decís si me alegro o no porque eso ya está feo, pero vamos, que si fuera, no sé, por ejemplo el Valencia me alegraría que pasara porque me cae bien el Valencia, pero precisamente Real Sociedad, Barça y Madrid no son santos de mi devoción para nada. De hecho, la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao cada día me gustan menos porque hay cosas que creo que llevan demasiados años con el tema y que generalizan. Estoy hablando del tema de Torzabaleta, que es repudiado 100% por, yo creo, el 99% de los atléticos de verdad. El tema de aquella historia que pasó y demás, que fue horrible, pero que haya gente que siga generalizando tantos años después y que piense que los atléticos marguis somos así en general, la verdad que aburre bastante. Es un tema que yo creo que ya habría que superar. Está bien que se le haga homenaje, está bien que, oye, el culpable y que pague lo que tenga que pagar y que lo siga pagando y demás, todo lo demás, pero que no generalice. Eso es a lo que voy. Ya toca dejar de generalizar con este tema y a mí me aburre, sinceramente. Esa manera de generalizar, no el tema en sí, que es un tema muy delicado, sino la manera de generalizar, creo que ya está bien y, bueno, no recuerdo de cómo reciben a los autobuses allí y tal, así que si pierden los tres, por mí, encantado. Abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.